La localidad, gente de localidades vecinas, gente de provincias vecinas que en el día de hoy ha venido a disfrutar de este evento gastronómico, cultural, social para poder compartir entre todos lo que será, seguramente, si Dios así lo quiere Estamos desde Alcira, Gijena, mostrando imágenes en directo entonces de lo que es este acto protocolar Y después vamos a ir sumando más imágenes a las plataformas digitales de la radio en este evento que tiene que ver con la subsede de la Fiesta Nacional del Asador Subcede de la Fiesta Nacional del Asador Alcira, Gijena Gijena entonces es subsede de la Fiesta Nacional del Asador Estamos en el predio Eucaliptus En el predio Eucaliptus, sector sur Alcira, Gijena Vamos a estar mostrando más imágenes de lo que es esta mañana de domingo aquí en Alcira, Gijena Con este humilde trino y mi aplauso resonante es para decirte adelante, gran asador argentino Sería lindo que todos los presentes le regalen un fuerte aplauso a todos los concursantes 20 estantes, 20 grupos de enlazadores Que han venido hoy a deletar el espaladar Y en este momento con la palabra y la presencia del Intendente Municipal Autoridades, instituciones y público en general Le damos la apertura oficial de esta fiesta única en el sur de la provincia de Córdoba Vamos a invitar al Intendente Municipal, Fernando Gramaglia A Franco Caravaca, coordinador general A los niños, Lisandro Cirolesi Federico Fernández, creadores del logo de la fiesta Y también convocamos a Alejandro Audicio, representante de una de las 10 instituciones Aizar, nuestra enseña patria Con la bandera ya dispuesta junto a la banda municipal a cargo del profesor Omar Moreira Vamos a entonar Bien, ahí está el Intendente Fernando Gramaglia de Alcira, Gijena Bueno, y los integrantes de esta fiesta, de la organización Estamos en la subsede de la fiesta emocional del ajador Que se está dando aquí en Avisira y Gijena Bien, ahí está el Intendente Fernando Gramaglia de Alcira Bien, ahí está el Intendente Fernando Gramaglia de Alcira Les será reconocido el aplauso para la banda Para los creadores de la bandera de esta primera edición El señor patria viene en alto Ahora sí, con sumo respeto y henchido fervor Entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino Listo Listo ¡Gracias! ¡Gracias! aer Gritos mayores, taller del canto de la casa La Cultura, de Apoblada, Sentir, Dalelo Bueno, sucede a esta hora entonces la gran competencia del costillar a la estaca en La Alcida, Gijena están cantando el lindo, entonces, este es el acto Apertura Mi l Chickalt Mi lucha Mistanbul Mi곡 Mi crustDon Doble ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.